Tú quieres tener más que quede pequeño Ey, una compañía récord pa Desde el barrio, Adrián Córdoba Flow Jaja, desde frontera pa Dándole mareante, valo bien berraco Con los míos no me canso porque estoy bien entrenado Si andamos bien ganado, seguimos bien activo Con los míos yo sobrevivo De party a party seguimos bien positivo Y acá seguimos los mareanteos que detonamos en todos lados Estamos reganado, seguimos coronao Seguimos bien positivo y acá seguimos los mareanteos Que detonamos en todos lados, estamos reganado Seguimos activos que la fama no es lo mío Sigo en el barrio, detonamos en todos lados Seguimos coronado, seguimos con los míos Este borro en todos lados Y andamos reganado, detonamos en todos lados Bien berraco que no me canso Que estoy bien entrenado, la vacilo, los mareanteos Bien activos, seguimos con los míos De party a party detonamos que no me canso Con el éxito reganado Con los ojos colorados, estamos activos Pero los míos para los míos para los míos Pero los míos, vacilo, vacilo, controlado, reganado Bien mareanteos que seguimos coronao Dándole mareanteos los bien berraco con los míos No me canso porque estoy bien entrenado, si andamos bien ganado Si seguimos bien activos con los míos, yo sobrevivo De party a party seguimos bien positivos Y acá seguimos los mareanteos que detonamos en todos lados Estamos reganado Seguimos activos que la fama no es lo mío Sigo en el barrio, detonamos en todos lados Seguimos coronao